Veremos, veremos qué dice la educación sobre esto, cómo queda. Pero bueno, con mucho respeto y mucho cariño por las autoridades del Partido Justicialista de la Ciudad de Dolores. Gracias Facundo, gracias a esta vera, muy amables, por la invitación. Nos habíamos comprometido y acá estamos, somos una banda de Mar del Plata, le ponemos ganas. Somos una ciudad receptiva, con lo cual les voy a decir que el Partido Justicialista de la Ciudad de Dolores está abierto, están todos invitados, para lo que gustan mandar, compañeros, le ponemos pila. Esta mañana, desde las siete y media de la mañana, estuvo abierto el partido, porque se empezó a hacer un locro, y mañana se va a comer un locro patrio, para recordar al General San Martín, que es lo nuestro, San Martín Rosas Perón. Si quieren ir a como un locro, ahí vamos a estar. A lo que sea. Porque tenemos que juntarnos. Venimos de Capital Federal, muy amablemente, el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja, me hizo una invitación para participar de la primera reunión del Consejo Partidario a nivel nacional, ahí estuvimos, y fue un enorme orgullo y una gran emoción estar, por primera vez, después de terminada la intervención del Partido Justicialista, con lo cual es una enorme alegría haber participado. Un enorme orgullo salimos de ahí, largo, hay algunos detalles más, los más compañeros van a encontrar algo, seguramente. Y camino a Dolores, en el camino fuimos a, pasamos por Tela, ahí fuimos a saludar, ese es el aguante de los compañeros, 357 compañeros de pedidos entre ellos, mi hijo Juan Manuel también, mi hijo más grande. De ahí estoy, me haciéndole aguante, y a todos los trabajadores. Acá tenemos una despedida de Tela, que es Rosana Tortosa, que es Congresal Nacional del Partido Justicialista también. Como hoy les pido las autoridades y los organizadores de este año 2019, en la consigna, si se puede, si les parece, estas dos cuestiones a consignar. Una, festejar, con este aplauso que dieron, el fin de la intervención del Partido Justicialista, y un no a los despidos de Tela, aunque salga fuertemente de este año 2019 de Dolores, si les parece bien consignarlo, queridos compañeros. Realizamos con muchos, de mucha diversidad, este lujo que acaba de hablar recién, es nada más y nada menos el secretario premial del Partido Justicialista, compañero Mosca, y los compañeros que han hablado, todos nos representan, estamos todos muy orgullosos. Me voy a extender y profundizar lo que dijo Yamila, una gran militante, gran defensor de los derechos humanos, y en el símbolo milagros sanas, la defensa justamente, y la lucha, y el grito fuerte que también tiene que salir de acá, que es libertad a milagros sanas, pero libertad a todos los presos políticos, porque este gobierno no tiene una cosa que encarcelar a los opositorios, perseguirlos, y sostuvieran a diar a lo que lo han hecho. Estamos ante siempre, compañero, estamos ante gente, y sé que está difícil la cosa, muy difícil está, pero calculen lo difícil que estaba en el momento que los compañeros se iban pasando por la plaza, y estos crápulas, parientes de todos estos, tiraban las bombas en la plaza. Calculen la desazón cuando los compañeros querían buscar un lugar para rezarle, algo a la compañera Evita que habían robado el cadáver. Calculen ustedes que al día de hoy no se saben dónde están las manos del general que fueron robadas. Nosotros venimos de una historia de lucha, compañeros, y es cierto, estamos pasando un horrible momento. Ahora, ¿qué hubiese pasado si los compañeros aquel 17 de octubre se hubiesen quedado en su casa porque estaban deprimidos, o estaban enojados con la realidad? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con los compañeros que en la resistencia pregaban por qué viniera el general y a escondidas escuchaban al general aquellas cartas que mandaban? Digo, están nosotros, compañeros, venimos, nuestra lucha es muy larga, venimos desde esa profundidad, de ahí venimos, de esa hondura venimos. Tenemos que abrevar entonces en esa hondura. No estamos a la rapidez del tweet ni del facebook, que está muy bien. Pero en la hondura, en nuestra historia peronista, en nuestra historia militante, tenemos justamente las raíces como para profundizar y sostenernos fuertemente, arraigado a la tierra del movimiento nacional, fuertemente, para que el viento ligarca no nos quede definitivamente para nosotros el instrumento necesario para que así podamos, queridos compañeros, reconstruir la patria que estos campos van a vencer. y están nosotros, de ellos nada espero, nada, nada, absolutamente nada, todo lo espero de nosotros, todo. Y no le vamos a poder echar la culpa a nadie si no salen las cosas como tienen que salir. nos hemos dado una lógica de trabajo que es el minuto uno, esto fue el 17 de diciembre, estamos siete meses, ocho meses vamos a cumplir de gestión, y nos dimos la lógica de construcción que tiene esta representatividad, que es construir de afuera hacia adentro, de la periferia, del centro, y de abajo hacia arriba. porque la manera anterior de construir de arriba hacia abajo nos dio malos resultados. Y no vamos a repetirlo de siempre, pero bueno, si vamos a querer hacer lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Y el resultado del 2013 no fue bueno, el 2015 no fue bueno, el 2017 no fue bueno, y muchos desesperanzados pensaban que ya el 2019 que surgió un grito profundo desde la creatividad del movimiento nacional, donde Rodríguez Sá dijo, ¡ay! 2019 prendió como el reguero de pólvora y estamos todos bien en los gritos por toda la patria diciendo, ¡ay! 2019, compañeros, porque tenemos voluntad, porque somos los canedores, somos los cristales, somos los presentes, y no tenemos que en el futuro también, es ahora, compañeros, ahora, que en el cambio, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, porque tenemos que aprovechar la caída también de estos muchachos, porque aunque parezca que está en el asa, estos muchachos tienen muchos problemas, el plan económico de ellos ha fallado, no lo vamos a profundizar ahora, pero el plan económico de ellos ha fracasado, esta sumatoria de todos es porque nadie sobra y todos vamos a ser útiles, todos, si nos descuidamos, pueden ganarnos, nosotros entonces, compañeros, la consigna es sencilla, es fácil, lo difícil es implementarla, tengan en el partido justicialista de la ciudad de Mar del Plata el corazón lo más abierto posible, los brazos los más abiertos posibles, sepan que cuentan con todos estos compañeros, sepan que cuentan con ese instrumento, sepan que cuentan con todos nosotros, porque es entre todos o no es, compañeros, o lo hacemos nosotros o no es, y podemos perder, sí, podemos perder, y si perdemos vamos a perder largamente, pero tenemos una chance y esa chance es justamente la unidad, si la unidad en el 100% no se da, bueno, a la cancha, me dejo, si nos gusta toda la política, nos gusta la competencia, nos gusta discutir, bueno, vamos a la discusión y aquel que le ganó con tu voz y que le acompaña y yo nunca lo creí, eso no, eso lo dijo el radical y después nosotros, viste como somos, nos le dimos una vuelta y, pero bueno, habrá otros mecanismos entonces, para profundizar, para que aquel que compita tenga la posibilidad de estar, es una idea brillante, el compañero Mariotto, puso un tema sin piso, pero lo tomé, lo ando pregonando por todos lados, cierro con esto, lo abrumado que a veces estamos por el tema de la comunicación, pero miren, ahí están circulando algunos videos donde mostraban al tirano prófugo cuántos estatuillas tenía, cientos de motos que tenía, digo, es la misma lógica, si nosotros seguimos la agenda mediática de ellos, es difícil atraerse y no metemos la agenda política y claro que nos van a ganar, ahora, yo les recuerdo también que nunca nos tuvimos a favor, en el 2011, con muchas en contra, con todos en contra, en el 2011, compañeros, había saltado un par de casos ahí también, el dominio comunicacional estaba en la paleta, estaban atacando algunos de nuestros símbolos justamente a nuestras madres, a nuestras abuelas, en el 2011, con una construcción general entre todos, con los brazos bien abiertos y con alguien que conducía claramente ese proceso y ese proyecto, logramos el 54%, compañeros, las encuestas dicen que hay un 60% que está en contra de esto, si nosotros nos juntamos, queridos compañeros, largamente podremos superarlo, está en nosotros, compañeros, y es ahora, no hay que esperar mucho más, porque estas cosas vienen a dar ritmo acelerado y es cierto, hay 2019, pero no nos está llegando el tiempo, queridos compañeros, primero, la patria, después el movimiento y después los hombres, pero siempre qué, primero entonces, primero la patria, compañeros, primero la patria, viva Perón, gracias. Gracias.